La diseñadora y el cantante tienen una relación envidiable los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera, reza la reconocida obra literaria el gaucho Martín Fierro del prestigioso poeta argentino, José Hernández. Estas palabras sabias Tamara Falcó y Julio José Iglesias pretenderían seguir al pie de la letra, pues en más de una ocasión demostraron que su hermandad es actualmente el segundo hijo de Isabel Preissler y Julio Iglesias se dedica por completo a la música y a sus proyectos empresariales tal y como él mismo lo informó a los reporteros españoles en su cumpleaños número 49. El pasado 25 de febrero, Under the Covers, es uno de los discos más bonitos que he hecho y quiero venir a presentarlos y Dios quiere en verano. Sin duda será un momento que Tamara Falcó lo agradecerá. En reiteradas ocasiones la marquesa de Gadiñón desveló en el programa que le genera mucho pesar estar lejos de sus familiares, Julio José Iglesias, Chábel y Enrique Iglesias, pues los herederos de la Filipina con el intérprete madrileño residen desde hace más de dos décadas en Estados Unidos. Lo cierto es que, a pesar de la distancia, encontraron la forma de mantenerse cerca, las redes sociales. Fue la dedicatoria que Julio José Iglesias realizó en Instagram a su mascota y gran compañera, una perra llamada Luna. A los pocos instantes las fotografías obtuvieron cientos de likes y comentarios, pero los que más sorprendieron y que dejan en evidencia cómo es el lazo que existe entre los hermanos fueron los de la Chábel y Iglesias quien compartió un emoji de corazón, mientras que Tamara Falcó se encargó de dejar en claro que ella siempre estará.